¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, muchos de nosotros en nuestras casas tenemos al menos una maceta de la planta aloe vera, porque muchos de nuestros familiares o nosotros mismos sabemos que es muy necesaria por sus atributos beneficiosos para la salud y el cuidado de la piel. Esta planta es conocida como Barbadensis miller y que ha sido utilizada durante siglos para tratar problemas de la piel y demás. Por ello, hoy te diremos cómo usar el aloe vera para lucir más atractivo y saludable. Que esa macetita te sea de ayuda. 1. Para el bronceado. Cuando te lastimes por exposición al sol, ponerle gel de aloe vera tiene una sensación agradable de enfriamiento, lo que se siente muy bien en una quemadura solar. Además, como actúa como humectante, beneficiará tu piel en la curación de la quemadura. 2. Como hidratante. El aloe vera es un gran humectante natural. Un componente importante es el agua y el resto está lleno de más de 200 nutrientes diferentes. Siempre que tengas la piel seca o como humectante regular, puedes aplicar el gel y dejar que se absorba en tu piel. 3. Para el acné. Es realmente útil para tratar el acné. Los puntos negros, las espinillas y los forúnculos. Tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, que son importantes para curar el acné. Además, tiene propiedades que reducen la picazón, que todos sabemos que puede ser un problema con el acné. Si estás buscando prevenir el acné, el aloe vera tiene propiedades para eliminar la suciedad y el exceso de aceite. Si tienes cicatrices del acné, los nutrientes y las propiedades de regeneración de la piel te ayudarán a reducir la apariencia de esas cicatrices. 4. Envejecimiento y arrugas. Si estás buscando reducir las líneas finas y las arrugas, usa aloe vera. Sus propiedades hidratantes ayudan a mantener tu piel sana y las vitaminas fortalecen y reparan tu piel. También ayuda a reconstruir el colágeno y retener el colágeno actual. El colágeno es muy importante para prevenir las arrugas. Aplíquelo como lo haría con un humectante o úselo en una receta facial. 5. Sarpullido. A nadie le gusta la cuchilla de afeitar. Duele. Es molesto y no se ve muy bien. Después del afeitado, aplica un poco de gel de aloe vera en tu piel y siente sus efectos calmantes, ya que cura la piel. El aloe vera funciona muy bien después del afeitado. Sin embargo, es importante mantener la piel hidratada y saludable para combatir los signos del envejecimiento. Así que no descuides los otros consejos. 6. Para las manchas de la edad. Si te preguntas cómo usar el aloe vera para las manchas de la edad, es realmente simple. Regularmente, una o dos veces al día, aplica el gel con un enfoque específico en cualquier mancha de edad o manchas marrones en tu piel. Si bien esto puede tomar más tiempo para ver los efectos de lo que hace para algunos de los demás, si te mantienes constante con él, te encantarán los resultados. 7. Para las verrugas. Lo creas o no, el aloe vera es una forma natural y efectiva de deshacerte de las verrugas. Si tienes una verruga que deseas tratar, aplica un poco de gel de aloe vera. Cúbrela con una gasa o una bola de algodón y aplica una venda para mantenerla en su lugar. Reemplace esto al menos una vez al día. Los resultados deseados pueden demorar algunas semanas, pero es una excelente manera de eliminar las verrugas de forma natural. ¿Y qué nos dices de ti, estimado? ¿Ya estás usando aloe vera o planeas probarlo? Si tienes algún consejo que te gustaría compartir, nos encantaría escucharlo. Deja tu consejo en la sección de comentarios. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.